Llevan tiempo preparando su spot publicitario. Más o menos dos o tres meses. Estas cinco jóvenes estudiantes de segundo de la ESO tenían claro el mensaje que querían transmitir sobre las consecuencias de consumir alcohol. Que en el momento que lo estás consumiendo puede que no te des cuenta y que te resulte divertido, pero a largo plazo las consecuencias son muy malas. Este spot ha conseguido el premio en el concurso de mensajes publicitarios contra drogas convocado por la gerencia de atención primaria de Tuledo. Podían haber elegido otros temas, pero ¿por qué un spot sobre el consumo de alcohol en jóvenes? Porque a la edad que tienen ellas se supone que está demostrado que el inicio en el consumo de drogas, fundamentalmente de tabaco y alcohol, se comienza en la etapa de segundo de la ESO más o menos. Puede haber gente por detrás y por delante, pero la mayoría en esta etapa. Al popular dicho no es como empieza, sino como acaba, las cinco jóvenes le han dado la vuelta con el resultado de que no es como acaba, sino como empieza. Y así empieza María, celebrando su 14 cumpleaños e invitando a sus amigos a alcohol, creyéndose ya lo suficientemente mayor. Tía, por fin mis 14. Más salidas, más chicos, más todo, incluido el alcohol. Un spot que empieza así y termina así. El vídeo comienza con los jóvenes inconscientes y tirados en el suelo cuando creían que todo estaba controlado. Pero si lo teníamos todo controlado. No entiendo cómo puede actuar así. La segunda parte de este vídeo de un minuto muestra la secuencia en el orden correcto. Cómo los jóvenes celebran el cumpleaños de María consumiendo alcohol, una mala decisión y muchas otras alternativas. Celebrarlo con tus amigos, pero no con toda la clase, sino con tus amigos reales, de que te apoyan en las buenas y en las malas. Y no celebrarlo con botellas de alcohol, sino con aperitivos normales y corrientes, con Coca-Cola, Fanta, pero sobre todo perder de vista el alcohol. El consumo de alcohol durante la adolescencia tiene muchos riesgos. Algunos de ellos son directos porque la ingesta de bebidas alcohólicas es peligrosa para la salud. Otros están ligados a los comportamientos derivados del consumo de alcohol.